y buena gente que tal bienvenidos a un nuevo videito de mobile legend bienvenidos a una nueva edición y si como lo prometido es deuda empecé a grabarlo un poquito más tarde pero pero acá tienen mi primera partida con link vamos a ver cómo me va la verdad que por lo que vi es bastante complejo el héroe he visto por ahí a colegas que usan las botas así que me va a comprar estas botas no sé si serán útiles más o menos leí las mecánicas me vi algún vídeo a ver si me puedo llevar algo acá ahí tiene la ulti tiene la ulti pero no hago nada no sé gente bueno no puede hacerle daño a nadie ahí vamos a seguir farmeando escuché por ahí que hay que farmear que hasta que tengamos algo de la will no vamos a hacer ningún daño así que bueno lo que veo que gasta mucha energía o maná o como se diga no podemos matar a marty así me la juego lo mato estaba muy solo y muy solo estoy bueno gente vamos a ver qué pasa en la partida aviso antes que nada porque después los haters van a decir no es mi primera partida con este héroe la verdad no lo usé no sé mucho las habilidades solo como les dije vi algún vídeo más nada así que bueno aviso eso y tampoco soy bueno con este tipo de héroes con estas mecánicas así que voy a tratar de hacer lo mejor posible me cuesta mucho administrarme la energía maná no sé qué bueno ahí vieron tirar a la última y mal tengo que tratar de practicar como les digo me quedo sin energía rápido voy a ver ahí bueno bien bien me llevo mi primera kill oficial con este héroe y podía morir pero no me salvé del otro link está bueno el héroe la verdad que me gusta bastante lo veo como muy ágil bueno seguimos farmeando como dicen hay que farmear bastante con este héroe uy mirá esa nana hay que regalita esa nana lástima que me falta pila me falta aprender muchísimo veo gente que anda muy bien uy mirá marty si ulti a ver que podemos que podemos hacer si me llevo una kill no me la sacó hilos increíble hay acá 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 sí bumba pimba kill a ver si nos podemos llevar algo más si double kill double kill muy bien bueno gente es agarrarle la mano no pensé que iba a andar tan bien que digamos no sé ni que will me esté armando puse ahí algo como la del top global no sé si era el top global el top 3 global o algo de eso porque hace un tiempito me lo compré el héroe después deje de jugar un poco el juego y bueno hace días que no juego eso también me falta práctica dedos de jugar mobile legend porque hace unos días que no juego así que está me copa esto de ir por las paredes pimba que mal tiro la ulti no invoco una ulti bueno kill para estés estés perdón para hilos que anda muy bien bueno ven me falta práctica eh no sé cómo bajar creo que tengo que bajar con esta habilidad bueno kill para alice va bien el team 13-4 bastante bien vamos no sé pero por ahora todo pinta muy bien sin blue creo que este héroe sin blue es un desastre como una fanny sin blue vamos bien vamos bien eso es lo importante voy a tratar de mantener un buen oro si mira como empujamos la torre pero mira que bien no ahí no me voy a tirar contra granjera pues si me tiro contra torre a ver no sé por qué tiro tan mal la ulti nunca invoco a nadie con la ulti tengo que practicarlo hubiera practicado un poco más con bots el tema es que me aburre por eso fui una clásica de una algo que me pasa a mí es que los bots me aburren muchísimo ojo que no se fadee si se fedea granjera la quedamos bueno estuve bien dejé el blue al compañero para que después no me diga nada a mí bueno yo me podría haber tirado pero no me quise arriesgar contra esos dos estoy vacilando un poco pero me cuesta bastante otra cosa creo que este héroe con ping ahí vieron que a veces tengo un poquito de ping no es una locura pero un poquitito de lag es complicado si a ver si puedo entrar bien en esa TF siempre me pasa lo mismo con la ulti tengo que agarrarle la mano no sé por qué hago eso siempre me tira la ulti ahí en la cortita tengo que tratar de desplazar la habilidad más hacia la TF bastante malo soy con el héroe decir que el héroe está roto entonces con una racha de suerte mira como nos rompieron todo y finalizada mi racha me mataron gente y la quedamos acá creo que la perdemos bueno ahí a ver si nos podemos llevar algo más no sí sí fuiste fuiste pero con un básico te maté muy bien el duelo de los link chau naná chau nanita bueno ahora sí no me la quiero jugar contra todos estos bastante complejo jugar la partida porque pensé que estábamos muy bien pero no lo estamos me gusta el héroe me encanta también la apariencia del héroe la movilidad eso de ir con las paredes está impresionante creo que en ningún modo hace algo así o al menos eso creo bueno ahí me hicieron un KS más grande que una casa pero no importa vamos 4-1 y le estoy agarrando la mano no es que ande súper bien pero bueno por lo menos le agarré la mano pero mirá que regalito mirá que regalito no te puedo creer pero ¿qué pasó? Lesslie me sacó la kill increíble bueno y ahora no sé cómo salir cómo bajar siempre para bajar o uso la ulti o uso la segunda habilidad o no sé o uso un básico cuando hay algo para pegarle tenemos lore, tenemos lore pero lo que juega lo que juega como es ese lancelot en realidad no juega muy bien pero bueno es lo que hay ahora por lo menos tengo un lore si mira bien invoqué una ulti o sea inicia una TF pero no había nadie no sé si vamos a quedarnos con el lore o qué vamos a hacer con un lore a favor vamos a tratar de ayudar están empujando top que está bien empujar top en realidad no tendremos que haber descuidado tanto al lore pero bueno vamos a empujar acá top ¡Pimba! hay esta granjera si le peleo mano a mano lo mato ahora yo no sé ¿le puedo pegar al link contrario? arriba de los muros no sé ¿puedo pelear arriba de los muros contra el otro link? esa es mi pregunta, no creo estaría bueno saber eso bueno me están diciendo que yo soy un asco la verdad que bueno ni que jugará súper bien vamos 4-1-4 tan mal no voy creo que no no hice tan mal todavía la partida ahora sí morí mal ahí morí mal me mataron mal bueno Lancelot no va muy bien la verdad si fue Lancelot ¿no? el que me crió pero no me estreso gente vamos a seguir jugando tranquis 14 minutos de partida la verdad que se está yendo larga esta partida bueno ahora sí a ver si podemos hacer algo uy no mirá granjera me pega otro más que me pegue granjera de la ulti me mata pero ahora te la voy a dar yo mirá como moriste granjera no sos nadie eh muy bien vamos a seguir a tratar de mejorar a aprender a jugar bien con este personaje porque esto no es jugar esto es modo práctica la verdad que me falta pila 5-2 voy no voy tan mal no me digan que voy mal porque no voy tan mal muy bien muy bien voy bien en oro eso también si seguimos por este camino así de uy muy bien muy bien bueno bien el equipo iniciamos una buena TF baja doble para nuestros gilos que se juega todo y cuando tienen la torre hay que prestar atención porque voy a volver a ver miren ahí nuestro nexo nos pueden complicar en cualquier momento se escapó martis nosotros vamos a limpiar la línea pega unos críticos bárbaro ahora con la will a mitad de camino media armada creo que voy bien ya pega un poco más vamos a vender el ítem de jungla nos compramos esto ahora vamos a tener más golpe crítico creo que a lo último voy a vender las botas no sé ni por qué me las compré solo porque vi que se compraban botas esas botas mágicas que morí esas botas mágicas como les decía que nos bajan el cooldown así que bueno no sé bien la will cómo está si está bien hecho o no como les decía pienso que sí pero no no sé la verdad que no sé la will si me va a rendir bien en el late game 17 minutos de partida una partida bastante eterna donde podemos ganar nosotros como ellos miren miren ahora nos sacaron el Lord hay que aguantar pero miren la habilidad de minion de bot por ahí puede ser también seguimos con nuestro link me encanta esto de ir saltando sale el Lord uy mira bien me lo llevé no me llevé a la nada porque tenía la la pasiva así que bueno bueno vieron entendí un poquito más lo de la ulti eso de que como que la corro la habilidad hacia donde quiero ahora morí voy a tener un largo tiempo de recuperación 6 4 6 no voy mal no voy mal morí algunas veces ahí de forma tonta bueno ahí vamos con nuestro link fantástico 6 4 4 asistencia no perdón no sé ni que estoy viendo 6 asistencia ay naná que regalito naná chau chau naná naná con dos básicos la liquido igual tiré no recién me doy cuenta que esas cositas se juntan esas cositas de la ulti se juntan y que hacen la verdad que recién me doy cuenta si se le noob bueno vamos a apoyar acá vamos a ahí con esta oleada de minions como les dije quiero vender las botas hay mano a mano no no te peleo mano a mano porque que increíble me mató el otro link que anda mucho mejor que yo por lo que veo la tiene más clara como les digo con una partidita más o dos partidas más a reventar me parece que lo voy a tener bastante dominado racha baja para granger hay esa granjera donde se fede mucho nos va a complicar 21 minutos de partida partida súper épica no sé cuándo va a terminar esta partida pero bastante épica creo que ni con un lord ni con nada vamos a poder ganar no le tengo mucha fe al equipo no me gustó mucho alicee el tanque estuvo bien la DC bien si y Lancelot la verdad que no me gustó la actitud tampoco no me gustó bueno acá veo que se junta esto me gustaría saber qué hacen después lo voy a investigar un poco mejor está más ágil el link contrario toma tengo que ver que me armo la will porque no tengo la will completa todavía inmortalidad seguro creo que la lleva y golpe crítico vamos a hacer el lord copate a hacer el lord alicee creo que con un lord y si nos juntamos todos con el lord la ganamos 22 minutos de partida no sé si nos hace bien esto de que la partida sea tan larga pimpa pimpa kill para mí y me mataron no sé mi impresión es que no jugué tan mal para ser mi primera vez creo que anduve bastante bien baja triple baja triple uy la finalizaron la racha de leslie se puede hacer hasta un savage y bueno el lord fue inútil porque no sé qué hace alicee si claro por qué ve usted está en top no entendí a alicee en top ahí paspando moscas nos van a matar el lord el lord claro está granjera porque el lord ahí solito nos ganaba la partida no sé qué va a pasar no sé qué va a pasar voy a tener que chequear la will estaba pensando pero no sé qué eterna la partida no me gustan las partidas cuando se hacen tan tan largas ese era el miedo también de league of legend will reef que las partidas se hagan así de súper largas ahora mobile legend tiene ese problema lo primero cuando salió no pero era claro tiene tantos héroes tanta complejidad de juego no es tan sencillo que las partidas se hacen muy largas mirá granjera como me mata me mató link pero granjera prácticamente me mató él queda ron gente 50 segundos para resucitar la partida recontra regalada porque claro no juega nada no juega nada mejor el tanque que el ancelot y alicee otra vez ahí paspando en mosca en top ya fue esta partida gente creo que la perdemos de acá a la china bueno ahora sí te llevaste una kill pero no no la veo salicé qué vamos a hacer gente cuánto vamos veintipicos de minuto veinticinco minutos de partida veinticinco minutos de partida y todavía nada resuelto no vamos a limpiar línea ya no sé bien qué hacer porque si no se juntan no lo vamos a ganar es imposible prácticamente ganar algo jugando uno por un lado otro por el otro alicee en top el ADC no sé qué hace el tanque va solo yo me voy a matar dos por tres así que no nos merecemos ganar si me puedo tirar contra granjera tengo que vender las botas otra vez lo mismo pero sí las tengo que vender me voy a matar me voy a matar Linga acá vamos nos corre chau las botas y vení este inmortalidad conmigo a veces esa inmortalidad le digo al ángel como en dios legend que se llama el ángel creo que se llama el ángel ese ítem que te hace resucitar tomá tomá naná no te vas a escapar naná me voy a llevar a naná me llevé a naná mirá me lleva a Ling baja doble buenísimo once siete seis asistencia me comí el Molina no sé qué va a pasar en esta partida estoy yo solo vivo ahora es resucitar mis compañeros y no sé nos podemos hacer un Lord no ya sacaron el Lord para qué te traje bien jugado a ver ahí no tenemos nada ya no me hace nada prácticamente la ulti de Granger no estuvo muy bien ese Granger pero vamos 44-42 bastante pareja la partida si matalo a alguien que lo mate bueno este Lord lo sacaron en vano 28 minutos de partida y juego partidas más largas hasta 40 minutos una vez me acuerdo que una vez jugué una partida como de 40 bueno me mataron como de 40 minutos me quedó y de esta no nos salvamos pero ni en pedo si matan a Healos fuimos chau gente eh GG yo no me rindo pero GG vamos a ver como la perdemos GG para el equipo enemigo como les digo siempre gente si les gustó el video les entretuvo quieren dejar un like dejen un like suscríbanse si sos nuevo por el canal para más videos así y bueno GG me gustó la partida me gustó mi primera vez con Link así que bueno valió la pena gracias